Hola, en el vídeo anterior estuvimos trabajando con sucesiones gráficas. Vimos que algunas lo eran y otras no. Cuando lo eran vimos que se podían construir grafos que tuvieran vértices cuyos grados coincidían con los números de dicha sucesión. Dichas construcciones se basan en un resultado de Hubble y de Hakimi y dicho resultado nos permite determinar un algoritmo. En este vídeo vamos a ver dicho algoritmo y cómo se aplica. El resultado da respuesta a la pregunta de comprobar si una sucesión es gráfica o no lo es. Para ello partimos de una sucesión decreciente de enteros no negativos que denotamos con estas letras ST1, T2, T3 seguiríamos hasta TS donde este índice coincide con el número que tenemos aquí y el resto de números que tenemos en la sucesión los denotamos por D1, D2 hasta DR. El resultado lo que dice es que esta sucesión de aquí es gráfica si sólo si esta de aquí abajo lo es. ¿En qué se diferencian? En que esta tiene S y aquí abajo desaparece y en que estos números de aquí se repiten prácticamente aquí abajo pero cada uno se resta en una unidad. Por lo tanto la sucesión de abajo tiene menos números, más pequeños y bueno esta parte de aquí se mantienen las dos. Una aplicación reiterada de este teorema nos permite ir simplificando e ir a sucesiones cada vez más pequeñas y con números más bajos con lo cual es mucho más fácil construir y averiguar si una sucesión es gráfica o no lo es. ¿Cómo se aplica este teorema para el ejemplo que vimos en el vídeo anterior? Nos preguntaban en realidad si esta sucesión era gráfica o no lo era y esto es equivalente a comprobar si esta de aquí abajo lo es donde hemos eliminado el cuatro y le hemos restado una unidad a los cuatro vértices siguientes. La sucesión que nos queda es esta y esta sucesión es gráfica si sólo si la siguiente lo es donde hemos eliminado el dos y le hemos restado uno a los dos números siguientes manteniendo el último número. Lo que nos queda es uno cero uno reordenando y quitando los elementos no nulos los elementos nulos nos queda uno uno y esas sucesiones gráficas se corresponde con un grafo que tiene dos vértices y una arista que los conecta. Veamos como la aplicación de este teorema nos ha permitido construir el gráfico el grafo asociado a esta sucesión gráfica. Partimos de un grafo con cinco vértices, un grafo vacío sin aristas y denotamos los vértices por letras. A cada letra le hacemos corresponder un número que nos indica el grado que esperamos tener en dicho vértice. Eliminamos el primero y restamos una unidad a los cuatro siguientes. Esto se corresponde con conectar a con el resto de vértices mediante una arista. Ahora eliminamos el vértice siguiente, el número siguiente el dos y le restamos uno a los dos números siguientes quedándonos esta sucesión. Esto se corresponde con conectar b con una arista hasta c y b con una arista hasta d. Finalmente nos quedarían c y d que conectándonos con una arista obtendríamos el grafo resuelto. Y este grafo es el que nos piden, fijaros que el grado de a es cuatro, el de b es tres, el de c es tres y el de e y d es dos. Esta aplicación reiterada del resultado de Havel y Hakimi se puede plasmar en un algoritmo. Partimos con una sucesión decreciente de enteros no negativos, e s t uno t dos hasta t s y d uno d dos hasta dr. Y con un grafo vacío con tantos vértices como números hay en esa sucesión. Eliminamos el número mayor de la lista, el de la izquierda y restamos una unidad a los s siguientes vértices de la lista. Si alguno de ellos fuera negativo no existiría el grafo buscado y acabaríamos. Conectamos en el grafo el vértice asociado a s con los vértices asociados inicialmente a estos valores mediante aristas. Si la lista resultante aquí no es decreciente la reordenamos con el fin de que lo sea y volvemos al paso dos hasta que nos quedamos sin números en la lista. Vamos a aplicar este algoritmo para diseñar una red con siete ordenadores de manera que el número de conexiones de cada uno de ellos sea cinco, cuatro, dos, tres, tres, dos, uno. ¿Será posible construirla? Bien, modelizando este problema vamos a repasar los distintos conceptos. Cada ordenador se va a representar con un vértice, por U y V representamos el cable que conecta el ordenador U con el V y por lo tanto el problema original que nos hemos planteado se transforma en determinar si existe un grafo no dirigido porque las conexiones entre un ordenador y otro consideramos que no tienen una dirección simple porque no conectamos un ordenador a sí mismo y que tenga por grados en sus vértices los números de la sucesión dada, es decir, lo que queremos ver es si esta sucesión es una sucesión gráfica o no lo es. Parece razonable que sí, dado que no se cumplen las condiciones por las que antes fallaba que una sucesión fuera gráfica. El número de números impares en esta sucesión es cuatro, es un número par, lo que está en consonancia con el lema de darse la mano. Y el primer término de la sucesión cinco es menor estricto que el número de términos de la sucesión que es siete. Por lo tanto vamos a aplicar este algoritmo y vamos a intentar construir el grafo. Partimos con los siete vértices, siete ordenadores y a cada uno le asignamos los números que inicialmente tenemos en la sucesión gráfica. Eliminamos el primero, restamos uno a los cinco siguientes y eso se corresponde con conectar A con B con C con D con E y con F. Eliminamos el primero y restamos uno a los tres siguientes que se corresponde con conectar B con C con D y con E. Reordenamos los términos de la sucesión y fijaros como aquí al pasar delante estos dos unos de aquí hemos pasado las etiquetas F y G delante. Bien pues ya lo que nos quedaría sería conectar C con D y así al eliminar este número y restar uno en lo que le corresponde a D nos queda esto y finalmente conectar F y G. Habríamos acabado y así hubiéramos, habremos obtenido el grafo en cuestión. Con esto damos por concluida la parte de grados.